familia genial de producción curiosa sean como siempre bienvenidos hoy conocerás 10 lugares en el mundo que definitivamente no deberías visitar así que comenzamos número 10 kawa ajen indonesia al oriente de la isla yabad se encuentra un extraño volcán de 2.386 metros de altura y un cráter de 20 kilómetros de diámetro y lo que más atrae a miles de turistas es el sorprendente el agua azul turquesa que está en su interior ya que todas las noches expulsa un líquido bioluminescente de color azul eléctrico aunque parece un lugar fantástico no es lo que aparenta ya que las grandes liberaciones de azufre que alcanzan temperaturas superiores a los 400 grados centígrados desprenden gases tóxicos nocivos para cualquier forma de vida que se encuentre cerca y sin protección adecuada tan asombrosa por su belleza como por su mortal toxicidad es un lugar reservado para los más intrépidos número 9 en el carden reino unido existe en inglaterra un jardín de lo más peculiar diferente a cualquier otro jardín que se haya visto un jardín venenoso se inauguró en el 2005 con la visión de traer de vuelta una trama olvidada y concientizar sobre las peligrosas que pueden llegar a ser algunas plantas así que reunieron varias de las especies de plantas más exóticas y venenosas algunas con propiedades que pueden envenenar con sólo tocarlas o al respirar las cuentan con al menos 100 plantas venenosas y una explicación detallada de las propiedades letales de cada una de ellas así como las prohibiciones de no tocar oler o no comer ningún tipo de planta de este lugar aunque para ingresar al jardín se debe estar protegido y acompañado de un guía hay que tener en cuenta que el peligro acecha número 8 la piscina del diablo zambia es una piscina natural de agua ubicada en la cima de las cataratas victoria una de las cascadas más grandes del mundo y lo peculiar de este lugar radica en que los visitantes pueden bañarse al borde de este salto teniendo a pocos metros un abismo de unos 103 metros de altura donde lo único que los protege es una pared de roca natural los guías afirman que es seguro pero hay un registro de 15 personas que han caído de este singular piscina natural los conocedores recomiendan que aquellos que padezcan de vértigo no se asomen al fondo ya que un paso incorrecto puede llevarlos a caer en lo profundo del abismo un lugar donde los amantes de la adrenalina pueden bañarse al filo de la catarata número 7 el lago noyos camerún situado en el noroeste de camerún hay un tóxico y misterioso lago se encuentra en una zona de actividad volcánica donde el dióxido de carbono se filtra por debajo del suelo debido a que los gases que emanan de este lago son más pesados que el aire que respiramos alejan el oxígeno y asfixian a cualquier forma de vida en el área así fue como en el año 1986 el lago arrojó al menos 80 toneladas de dióxido de carbono acumulado que recorrieron la región en forma de nube y envenenaron a más de 1.700 personas y más de 3.000 animales de esta región los gases que desprende este lago son invisibles inoloros y muy rápidos por lo que nunca te deberías acercar a este lugar número 6 desierto de danakil etiopía también conocida como la gran depresión de afar tiene la distinción de ser una de las zonas con las temperaturas más altas del mundo lo que lo convierte realmente a este desierto en un infierno es el volcán da yo cuyas corrientes internas crean asombrosos manantiales de azufre y sal que emana agua hirviendo estas aguas están mezcladas con ácidos y envenenan el aire con gases tóxicos la combinación de la geología y el medio ambiente de esta área lo convierten en un lugar extremo para visitar tanto para los científicos como para los viajeros más valientes debido a las altas temperaturas y las sustancias químicas presentes en el ambiente de este lugar es uno de los sitios más inhóspitos del planeta número 5 el pozo de darbasa turqueministán la historia de este error humano tiene origen en 1971 cuando una plataforma de perforación soviética golpeó accidentalmente una enorme caverna subterránea de gas natural esto provocó el colapso del suelo y la caída de toda la plataforma de perforación creando un enorme sumidero de más de 60 metros de diámetro los científicos están convencidos de que en algún momento sus llamas se extinguirán pero no son capaces de determinar con exactitud cuando hoy en día a más de 40 años del accidente sigue ardiendo interrumpidamente se encuentra en una región de difícil acceso y el intenso calor que emana el cráter sólo te permitirá acercarse a sus bordes durante escasos minutos hasta que la temperatura se vuelva insoportable número 4 en el chat chat pitaya tailandia la principal atracción de este lugar consiste en alimentar a reptiles desde una pequeña jaula estos cocodrilos muchas veces son mantenidos sin alimentos para que cuando flote la balsa llena de turistas se acerquen hambrientos a obtener su alimento con la ayuda de un delgado tronco acercan los trozos de carne para que los reptiles salten fuera del agua e intenten atrapar su comida aunque inicialmente este compuesto criaba más de 4.000 cocodrilos y cientos de gaviales a medida que más turistas comenzaron a visitar este lugar se introdujeron las actividades de alimentación para entretenerlos actualmente permanece suspendido ya que la granja debe mejorar sus medidas de seguridad pero pronto estará de regreso número 3 el caminito del rey españa es un recorrido sobre un desfiladero de más de 3 kilómetros a 100 metros de altura sobre el río guadalhorst en la que tu única protección será una pequeña cuerda para completar este recorrido tendrás que caminar entre estrechos senderos de hasta un metro de ancho caminos cuyas secciones están llenas de agujeros y deteriorados debido a su peligrosidad permaneció cerrado 14 años ya que varias personas perdieron su vida en esta travesía hoy en día la ruta ha sido remodelada y ya no es tan inestable como antes aún así no deja de ser un sendero sólo para valientes escaladores y adictos a la adrenalina número 2 isla da quemada grande brasil este es el hogar de una de las serpientes más venenosas del mundo conocida como punta de lanza dorada cuyo veneno es hasta cinco veces más potente que las serpientes de tierra firme desde que el nivel del mar subió hace miles de años y cortó el contacto de la isla con el continente y la población en general las serpientes se desarrollaron de una manera distinta mejorando sus técnicas de caza y perfeccionando su letal veneno se calcula que actualmente habitan más de 4.000 especies de serpientes en la isla por esta razón las autoridades brasileñas prohibieron el acceso a la isla con la única excepción de algunos grupos de científicos con un permiso especial se sabe de arriesgados turistas que exploraron la isla bajo su propio riesgo que nunca regresaron y antes de conocer la número 1 te traemos estas menciones honoríficas isla north sentinel india una de las etnias más aisladas y particulares del mundo tiene su hogar al norte de las islas adamán esta etnia que se cuida de los invasores resistiéndose fuertemente a cualquier contacto con otros pueblos no deseados y turistas es popularmente conocida por ser una tribu caníbal carretera de la muerte bolivia se trata de un angosto camino de doble sentido sin asfalto con sólo 3 metros de ancho en algunos tramos llenos de piedras y barro y condiciones climáticas impredecibles aquí ha ocurrido miles de accidentes con resultados catastróficos gran agujero azul belice está ubicado frente a la costa belice y es un sumidero azul decenas de buzos han perdido la vida a simple vista puede parecer un lugar maravilloso e inofensivo sin embargo este sitio puede ser mortal para quienes deciden explorar sus profundidades pues se han registrado por lo menos 200 personas desaparecidas en este curioso lugar número 1 atolón bikini islas marshal puede que parezca a simple vista un lugar paradisíaco pero se considera un sitio de recreación increíblemente peligroso debido a que esconde un oscuro pasado se llevaron a cabo cerca de 70 pruebas nucleares entre los años 1946 y 1958 que contaminaron todas las islas que conformaban este recife coralino así como su vida marina por lo que está prohibido visitar este lugar por los altos niveles de radiación claro a menos que quieras explorarlo bajo tu propio riesgo los investigadores midieron los niveles de radiación de esta zona y determinaron que son mucho más altos que las áreas afectadas por el desastre nucleares de chernobyl y fukishima tiene unos 6 kilómetros cuadrados de superficie y debajo de sus cristalinas aguas se encuentra uno de los principales atractivos barcos hundidos de la segunda guerra mundial hoy en día bikini sigue siendo inhabitable para el ser humano increíblemente hermoso pero a su vez muy peligroso y estos fueron algunos de los destinos turísticos donde tu vida corre peligro y que no deberías visitar mi nombre es yojero galvis y esto fue producción curiosa